escenario profético maranata escenario profético maranata los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de dios la biblia hola dios los bendiga un gusto saludarlos desde la estación de radio ciento uno punto nueve fm y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando también queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radio escuchas y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de facebook como youtube gracias que dios los guarda y bendiga siempre vámonos a las noticias porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro señor jesucristo viene pronto calentamiento global nuevo estudio revela la catástrofe ambiental que se viene así como lo escuchó la catástrofe ambiental que se viene un estudio reciente de la universidad de exeter en el reino unido encontró que la tierra se enfrenta a cinco puntos de inflexión climáticos catastróficos y el incumplimiento de los objetivos del acuerdo del clima de parís descubren cambios importantes en la antártida por causa del calentamiento global incluso los niveles actuales de calentamiento ya han puesto al mundo en riesgo de cinco puntos de inflexión de la antártida y de groenlandia todas estas noticias y eventos ocurriendo solamente nos indican que el tiempo el tiempo de gracia se acaba y que el glorioso evento del arrebatamiento está por suceder y que después todo ya está preparado para los juicios que vendrán en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación este tema del cambio climático extremo ya lo hemos tratado sus efectos y consecuencias que tendrá en ese periodo de juicio vamos a dejar un link aquí abajo en los comentarios de este vídeo para que usted los pueda ver y las bases bíblicas del escenario catastrófico ambiental que se viene exactamente de lo que nos advierte y alerta con miles de años antes la palabra de Dios la última maravilla del telescopio espacial web captura miles de estrellas nunca antes vistas en la nebulosa de la tarántula una masa remolinada de estrellas jóvenes la nebulosa de la tarántula recibe este nombre por su parecido con la madriguera de una tarántula y cuando descubren miles de estrellas en esta nebulosa la palabra de Dios nos advierte en el Salmo 147 versículo 4 que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por sus nombres así es la grandeza de nuestro Dios la nebulosa de la tarántula se encuentra a 161 mil años luz de nosotros en la gran nube de magallanes ahora para los que nos apasiona estudiar las grandes señales del cielo como nos lo dice Lucas 21 11 pregúntese qué es esta gran nube de magallanes y cómo está afectando ya la vía láctea que obviamente tendrá repercusión todos estos eventos cósmicos para los eventos de la semana 70 y el periodo de la gran tribulación y escuchemos con atención los científicos del telescopio web pudieron capturar la nebulosa en todo su esplendor utilizando el conjunto de instrumentos infrarrojos del telescopio se encontraron brillantes estrellas azules ubicadas a la derecha del centro que son responsables del agujero central los científicos están ansiosos por aprender más sobre la nebulosa de la tarántula al observar que esta nebulosa pueden en cierto modo escudriñar el pasado de nuestro universo y bueno aquí los astrónomos y los científicos tendrían que saber que de esto nos advierte Job capítulo 22 versículo 12 y versículo 13 no está Dios en las alturas de los cielos mira lo encumbrado de las estrellas cuán elevadas están y dirás tú que sabe Dios cómo juzgará a través de la oscuridad cómo juzgará a través de la oscuridad y para poder comprender cómo Dios va a juzgar tenemos que ver las siguientes noticias y comprenderemos bajo la bendita palabra de Dios que el escenario está ya listo otra señal que el glorioso evento del arrebatamiento está ya muy cerca por ocurrir la colisión de dos agujeros negros supermasivos podría verse desde la tierra un choque gigantesco haría temblar escuchó bien haría temblar al universo en los próximos años en un evento astronómico otras fuentes de noticias lo mencionan de esta forma dos agujeros negros colisionarán de forma inminente y lo veremos por primera vez y estos dos agujeros negros en una masa combinada equivalente a 200 millones de soles colisionarán y se unirán en un solo y escuche y ponga atención lo que dicen estos científicos y se unirán en un solo en algún momento de los tres próximos años se lo repito esto ocurrirá en algún momento de los tres próximos años aunque ellos mismos advierten muchas cosas pueden pasar en el centro de una galaxia una de las explicaciones más probables de este comportamiento es que se trate de un agujero negro binario aunque no se puede confirmar totalmente comentó el especialista yang en la declaración para la revista science donde otro equipo de investigadores chinos están a punto de de conseguir esta confirmación son astrónomos de la universidad de Guangzhou allá en China de confirmarse este hecho como apunta science alert la colisión sería inminente en términos cósmicos y donde esperan que ocurra en el 2025 de este colosal choque entre agujeros negros y nos daría la posibilidad de ver dicen en ellos de cómo sucedería este evento por primera vez toda esta información de estas noticias y lo que hoy escuchamos de estos científicos es de lo que nos alerta la biblia la palabra de Dios cuando venga nuestro señor Jesucristo por segunda vez aquí a la tierra Mateo 24 29 que es inmediatamente después de la tribulación el sol se va a oscurecer la luna no dará su resplandor y aquí ponga atención los eventos que también van a ocurrir las estrellas caerán del cielo se lo repito las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas eventos para la segunda venida pero antes de este evento de la segunda venida siete años antes habrá ocurrido el glorioso evento del arrebatamiento y porque siete años porque en hebreo la semana shawot dura siete años Génesis capítulo 29 versículo 27 y las semanas siempre son continuas no son separadas o divididas un tiempo aquí otro tiempo acá siempre se desarrollan continuamente en su tiempo por lo tanto lo que viene la semana 70 cómo será qué más va a pasar ya lo hemos explicado en programas pasados y dejaremos un link aquí abajo en la sección de comentarios para que usted pueda ver estos vídeos y estudiarlos con las bases bíblicas que vienen en estos programas y para que nos quede claro que el arrebatamiento es antes de la segunda venida antes que se oscurezca el sol antes que la luna deje de dar su resplandor antes que las estrellas caigan del cielo como dice Mateo 24 29 Eclesiastes capítulo 12 versículo 2 nos dice antes ahí está una preposición que nos está diciendo que antes de este tiempo que se oscurezca el sol la luz la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia ya ocurrió el arrebatamiento para ellos si son tan amables póngame el versículo 5 por favor y aquí tenemos la versión castillán cuando se tiene miedo de la altura de todos los eventos cósmicos que vienen y el terror acechan el camino cuando florece el almendro se torna lento el saltamontes y no tiene sabor la alcaparra y escucha el por qué es que el hombre se va a su eterna morada a su eterna morada al reino celestial en el arrebatamiento esto es antes que empiecen estos juicios mientras aquí en la tierra escuche el escenario que se va a vivir los plaideros los que lloran recorren las calles aquí nos están poniendo la versión la biblia al día sobrevendrá el temor por las alturas los eventos cósmicos y por los peligros del camino de todos los que hayan la tierra florecerá el almendro el almendro es un árbol que anuncia la primavera la langosta resultará onerosa lenta pesada y no servirá de nada la alcaparra y escucha el por qué pues el hombre se encamina al hogar eterno al reino celestial en el arrebatamiento juan capítulo 14 del versículo 1 al 3 donde nuestro señor Jesús Yeshua nos dice que no se turbe nuestro corazón que en la casa de su padre muchas moradas hay muchas moradas hay y que él se ha ido a preparar lugar para nosotros pero él vendrá y nos tomará a él mismo para que donde él esté también nosotros estemos con él porque en nuestra ciudadanía están los cielos como nos lo dice Filipenses capítulo 3 versículo 20 y en estas moradas celestiales que viene de la palabra hebrea bayit que también significa casa casa palacio es lo mismo que nos dice el salmo 27 5 porque nuestro Dios nos va a esconder en su tabernáculo en el día del mal en el día de la angustia de Jacob de Israel en sus semanas 70 y el periodo de la gran tribulación nos va a ocultar escuche en lo reservado de su morada nuevamente esas moradas celestiales que nuestro señor Jesucristo fue a preparar para nosotros que lo hemos confesado nuestro señor y salvador mientras aquí en la tierra escuche el escenario que se va a vivir rondan ya en la calle los que lloran su muerte así estará la situación trágica para aquellos que no se fueron en el arrebatamiento confirma lo que nos dice la palabra de Dios que para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos lo que nos dice primera de tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18 y que en la semana 70 ya no habrá salvos vivos para ello tiene que leer lo que nos dice apocalipsis capítulo 6 del versículo 9 al 11 solamente habrá salvos que van a morir ahora ante todos estos eventos y noticias aparece esta información los expertos han señalado en una investigación publicada por la revista astronomy and astrophesis que en esta variación de luz que se ha observado en esta galaxia donde están los dos agujeros negros corresponden a los momentos previos se lo repito a los momentos previos de una colisión entre agujeros negros de gran magnitud sin embargo aún no es posible determinar con certeza cuando será algunos científicos creen que podría concretarse en el 2025 y ante estas noticias cósmicas y pronósticos de importantes científicos astrónomos hay que ver que nos dice la biblia que es la palabra de Dios y que tiene escrito y profetizados estos eventos con miles de años antes donde nos da y describe exactamente el escenario que va a pasar y cuándo va a ocurrir estas grandes señales del cielo Lucas 21 11 y aquí ya nos dice que habrá grandes terremotos y esta colisión de agujeros negros va a provocar un temblor en el universo y que obviamente va a afectar a la tierra y también la palabra nos dice y en diferentes lugares habrá hambres pestilencias que ya están y que se van agudizar cuando ocurran estos eventos y aquí viene el terror por las grandes señales del cielo donde Lucas 21 26 nos dice que desfalleciendo van a estar los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas lo que va a ocurrir en la segunda venida cuando en Mateo 24 versículo 29 las potencias de los cielos serán conmovidas gracias aquí nos están poniendo otra versión de la biblia para poder comprender mejor este versículo con otras palabras en las traducciones que hay del griego al español del nuevo testamento la versión de la biblia al día Lucas 21 26 se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo porque los cuerpos celestes serán sacudidos gracias aquí tenemos también la versión castillán donde nos dice y los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad de lo que están viendo venir sobre la tierra cuando venga la lluvia de estrellas y caigan en la tierra lo que va a ocurrir en la segunda venida cuando en Mateo 24 versículo 29 las potencias de los cielos serán conmovidas porque el mundo de los astros se desquiciará de esto la palabra de Dios también nos advierte en Isaías capítulo 13 versículo 10 por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor versículo 11 de Isaías 13 por favor y castigará escuchó y castigará al mundo Dios por su maldad y a los impíos por su iniquidad por la maldad de sus pecados y dice y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes aquí ya no habla de la iglesia de Cristo porque siete años antes fuimos arrebatados y ante estos eventos y peligros por venir de lo que está aconteciendo en el cielo en el espacio de lo que está ya moviéndose en el cielo que nos van alertando científicos astro físicos astrónomos y especialistas en estos temas la palabra de Dios nos exhorta y nos advierte en Lucas capítulo 21 del versículo 34 al 36 que miremos por nosotros mismos que nos analicemos cómo estamos que nuestros corazones no se carguen de glotonería de embriaguez ni de los afanes de esta vida y venga de repente sobre nosotros aquel día porque porque como un lazo como una red de casa vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra por eso nos exhorta a que estemos velando llorando en todo tiempo para poder ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra y la palabra escapar viene de la palabra griega ex fuego que significa salir terrenal mente y para poder salir terrenal mente sólo es a través del glorioso evento del arrebatamiento y estar en pie delante del hijo del hombre delante de nuestro señor Jesucristo Jesús Yeshua para ser dignos de irnos en el arrebatamiento y poder escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra y lo que nos debe de preocupar en este momento en estos eventos finales que ya estamos viviendo y que nos están alertando de lo que está a punto de acontecer en el cielo la pregunta que nos debemos de hacer todos si los astrónomos científicos y especialistas están hablando de estos eventos por venir y que la Biblia con miles de años antes lo tiene escrito y profetizado la pregunta es esta para qué se está preparando para irse en el arrebatamiento o para vivir estos eventos aquí en la tierra que será un tiempo terrible cual nunca lo ha habido ni habrá como dice Mateo 24 21 lo que será el final de la semana 70 lo que es el periodo de la gran tribulación ahora sí el que tenga oído oiga y busque de nuestro amado señor Jesús hoy que puede ser hallado porque mañana mañana puede ser tarde como nos lo dice Isaías capítulo 55 versículos 6 y 7 que busquemos al Señor mientras puede ser hallado y hoy puede ser hallado abandone limpio el pecador su camino y el hombre inicuo el malo deje su camino deje sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de nosotros compasión y y nuestro Dios es amplio en perdonar lo que también nos dice primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados a él a nuestro Señor Jesús él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con esa bendita sangre que derramó en la cruz todos nuestros pecados toda nuestra maldad y no lo piense mucho en tomar esta decisión que es personal porque al final estará su destino eterno donde lo pasará con nuestro Señor Jesucristo Yeshua o con el adversario el diablo como dice primera de Pedro 5 8 que anda alrededor de aquellas personas que no son sobrios nivelan y el diablo anda buscando a quien devorar la decisión que tome al final es su destino eterno ante este escenario que se vive hoy es tiempo de analizar cómo está nuestra vida si caminamos conforme a la palabra de Dios o seguimos pensando y actuando como los que desconocen la palabra de Dios porque el tiempo de gracias se está acabando y algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios ahora sin el que tenga oído oiga y póngalo en práctica es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino si lo va a hacer hágalo hoy porque mañana mañana puede ser tarde no se les olvide dejar su comentario su oración por todas las personas que vean este vídeo y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel como nos lo dice el salmo 122 6 pedir por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman y Génesis 12 3 que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido la voz de alerta se ha dado a tiempo y ponga mucha atención para los que esperamos el arrebatamiento debemos de estar ya en alerta máxima porque puede suceder en cualquier momento a la hora que no pensáis Mateo 24 44 las señales están ya cumplidas debemos de estar ya como nos lo dice apocalipsis apocalipsis 22 17 el espíritu y la esposa decimos ven señor jesús y llévanos amado señor jesús contigo le pido de favor que comparta este vídeo por lo urgente de dar la voz de alerta como nos lo dice y nos manda la segunda de timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 oramos porque Dios los guarda y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra el tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia de su perdón y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento primero dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento diciéndole que no existe arrebatamiento ahí le quitaron le cortaron esa bendita esperanza no permita que nadie le robe su corona recuerda lo que nos dice la palabra en apocalipsis capítulo 3 versículo 11 de aquí que yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona si son tan amables póngame varias versiones para que podamos leerlas y así vean en otras palabras lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios vengo pronto conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio pronto regresaré sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio escuchó vendré pronto sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio ahora sí el que tenga oído oiga vamos a orar amado Padre en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas dice tu palabra en primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9 que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo en perdonarnos te confesamos Padre que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte ayúdanos Padre pedimos nos des el dominio propio transforma nuestra mente nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides también te pedimos Padre que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia y que nadie nos confunda y nos engañe de esa bendita promesa que tenemos de ese premio de esa bendita esperanza de ese regalo tan hermoso de irnos contigo en el glorioso evento del arrebatamiento quiero estar ahí Padre en esa pequeña manada quiero ser como las vírgenes prudentes Señor llenos de tu santo espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero gracias Padre te lo pido te lo ruego en el nombre de Jesús amén y bueno aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús también me dirijo a ustedes y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos como dice Romanos 10 versículo 9 y 10 y en Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios hermosa promesa y yo y usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador repita después de mí y diga Señor Jesús el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti con mi boca te confieso también lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador Señor Jesús te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti Señor para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada en ese grupo que tú vienes que te esperan en santidad y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3 yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes que es nuestra ciudadanía en los cielos como dice Filipenses 320 quiero estar contigo por la eternidad mi Señor Jesús ayúdame quiero ser lleno de tu santo espíritu te lo pido y te lo ruego Padre eterno en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús amén y si usted dijo amén significa así sea quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas muchísimas gracias que Dios los guarde y bendiga siempre si Dios quiere y nos lo permite nos vemos en otro programa y si no mejor porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús bendiciones y maranata que significa el Señor viene si ven Señor Jesús ven por favor y